Porque si la decisión la tomó la Junta Normalizadora, ¿cómo te vas a enterar ayer de que van a cerrar la partería? La Junta Normalizadora ayer me bajó... ¿Vos sos parte de la Junta Normalizadora, José? Ayer me bajan a mí lo que viene del Consejo Directivo Nacional. A la Junta Normalizadora le comunican de que esto se tiene que cerrar. El Consejo Directivo Nacional de UPCN. ¿Y nadie le dijo el Consejo Nacional? No es defender yo, yo me estuve discutiendo como no lo hace. No, no se trata de discusión, José. Se trata de mostrarme los papeles donde vos estás defendiendo la guardería. José, yo dependía un espíritu donde vos como representante, vos tenés una responsabilidad legal y las peleas se hacen por medio de papeles, legalmente. Yo necesito que vos veas y le muestres públicamente a ver de qué forma estás defendiendo la guardería o de qué forma... Yo recibía, yo recibía... Pero tenés que defenderla de forma escrita, José, no te podés poner a discutir con las personas. Pero hacedo como tiene que ser, presentando una nota y poniendo la cabeza por los trabajadores. Así no, 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 no se puede hablar. No, 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 solamente quiero saber que... Yo voy a seguir tratando de ver qué salida se le busca a él. Pero solo en los poderes tenés que convocar a una reunión y pedirnos a nosotros a ver qué opinamos. Porque no tiene vuelta, es una decisión del Consejo Directivo Nacional. Entonces, ¿cómo me va a decir que va a dar referencia a una decisión tomada? Ah, voy a ver, voy a ver dónde yo. Y si no tiene vuelta. Me están diciendo que si va a tratar de defender, pero no tiene vuelta, José. ¿Cómo es ese tema? Bueno, voy a ver qué instancia más puedo encontrar para ver cómo lo podemos encontrar. Pero José, me parece que después de 30 años se den cuenta. Ah, después de 30 años, mirá. No prestamos este servicio. No prestamos este servicio. Si no lo tienen todo, bueno. Porque se sabe la realidad de los empleados de Bolsón. No es lo mismo que los empleados de otro lugar del país. No, me parece una entupidez bárbara esto. No, esto es política. Esto no es otra cosa que política. Sí, esto es política. No es otra cosa que política. No es otra cosa que política esto. Se caben en nuestros hijos. Esto yo lo dije unos meses atrás. Sí, se están cagando en nuestros hijos. Acá en Bolsón van a ir por dónde? Por la guardería. A posteo compañero. Se dieron acá en Bolsón, ahora nos van a ir por la guardería. José, ¿qué tal si vos como comisión normalizadora haces esta propuesta a tus pares? Porque vos recién planteabas que tienen un proyecto para hacer un complejo turístico en Bolsón. La idea es esa, sí. El complejo turístico solamente beneficia a los compañeros que vienen de las otras partes de la provincia, del interior de la provincia. Porque nosotros, para usar el camping, tenemos un costo de 400 pesos y usamos el quincho 200 pesos más. Y con los sueldos que tenemos, cuando hemos hecho eventos, hemos hecho vaquitas familiares para poder ir a usar el camping. Y vos lo sabés, porque hemos pagado una cuotita a un familiar, la otra cuotita la paga el otro familiar. Y así aportamos, porque tenemos que cumplir lo que se dice. ¿Por qué no planteás este tema? Decirle que posterguen el complejo turístico, porque acá la urgencia en Bolsón es la guardería. Esa es la postura que deberías de tener hoy vos ante la comisión normalizadora. Postergar ese complejo que solamente va a beneficiar a los compañeros que vienen de afuera. Y yo no creo que sea más urgente un paseo de verano, veranear, antes de dejar, violar los derechos de un niño como la seguridad de adentro de una guardería. Tratándose de un gremio mayoritario, que siempre pregonamos con que somos un gremio solidario, con que trabajamos para los derechos de los afiliados, escuchamos las demandas de los afiliados. Y parece ser que esto hoy en UPCN se ha quebrado. No nos importa el afiliado. No, no, no. Bueno, entonces invertimos de eso, por si es de pronto. No se puede que se pierdan en la guardería y de paso se continúa en la guardería. Porque también tenemos bastante chiquitita la guardería, que hay muchos chicos de afiliados que no pueden entrar. Entonces, en vez de invertir toda esta plata en un complejo turístico que a nosotros, a los afiliados del Bolsón, y que somos mayor parte, somos bastante acá afiliados del Bolsón, no nos sirve, porque no nos sirve de nada, que lo inviertan en la guardería. Está hablando por mal, está escuchando. Sí, no. Además, se está tratando por todos los medios de los puestos de trabajo. El cierre de la guardería, ¿cuántos puestos de trabajo significan acá en el Bolsón? Menos. ¿Cuántos puestos menos? Hay que pensar también en eso. ¿Se acuerda que hace cuatro meses atrás, cinco, usted me dijo que buscara alguna casa que tenía autorización de arriba para comprar una casa y hacer la guardería? ¿Se acuerda? Se olvidó de eso. La delegación. No, no, yo no me olvido. Yo en un momento le dije a vos, como le dije a un montón de gente, que nosotros queremos tener nuestra delegación propia acá en Bolsón. Y queremos comprar una casa. Que tenga la comodidad como para también tener la guardería. Eso fue lo que yo te dije, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros planteamos en su momento, contando con que teníamos la guardería. Ahora tomamos la decisión de cerrarla. Entonces borran con el codo lo que quieran. No, lo que se quiere ahora es seguir con la idea de buscar un lugar. Si el camping no es prioridad. No, 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 eso no es prioridad. No es prioridad. No puede tener más prioridad. Un camping. Él la tiene que conocer. No puede tener más prioridad. No sabe la guardería donde está igual con la realidad y la gente de Bolsón. Bueno, entonces no nos saquen. No nos saquen lo que hay. Para nosotros es algo vital. A mí el camping no me sirve y estoy segura que a la gente de acá tampoco le interesa. No, hay gente que la utiliza. Bueno, puede ser, pero no es prioridad. Son servicios que tiene... Bueno, pero tenés que priorizar... El servicio de guardería no lo tiene el PCN en la provincia. Bueno, pero vos lo tiene hace 30 años. No lo tiene. O sea, vamos a emparejar para abajo. No lo tiene. Vamos a emparejar para abajo. No lo tiene. No lo emparejamos para abajo. No lo emparejamos para abajo. Sí, vos te acabas de decir, o todo o nadie. Es imposible armar la estructura de guardería en toda la provincia. No lo están pidiendo en todos lados. Y no se puede. La están pidiendo porque la presencia... Bueno, ¿y cómo hace el PCN en la bancaria? ¿Se lo tiene? Que saquen las financieras, José. Que saquen las financieras. Se le paga avión. Ahora, para ir a subir, tenías un avión pago para ir al Sheraton. Y a la persona que tenías que mandarse, un hijo de ir. No, 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 no. Pero claro, José, todos sabemos cómo se maneja el gremio. Y esas fueron mis diferencias por las que yo me fui de venida a escariciar. Yo con esa chicana no entro porque yo no uso ninguno de esos privilegios. Yo no uso ninguno de esos privilegios. Pero no dejen que nadie los use, José. No, no uso ninguno de esos privilegios. No dejen que nadie los use los privilegios. No, yo no uso ningún privilegio y a mí no me... Demostralos pidiendo que no se cierre la guardería. No, pero sigue. Este año, Navidaño, no lo voy a pasar acá adentro. No me interesa. Demostralos a nosotros los afiliados. No, de qué. Que vos... Pero vos sabés qué, tenés que poner tu cabeza ahora. No, 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 no. No, 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 mi cabeza, no, mi cabeza, ¿por qué? Y si estás representante de nosotros, José. Yo estoy con la estructura de todo. Un sindicalista tiene que poner su cabeza, no la cabeza de los afiliados. Para eso nos vota la gente, José. Yo no pongo la cabeza. ¿Qué cabeza de qué? Y si no estás capacitante, tenés que ir, hermano. No, 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 pará. Dejate de joder. Las decisiones que están tomando cada vez perjudican más al empleado. Bueno. Cada vez te perjudican más al afiliado. Pero cómo querés que lo veamos si diez días antes me venías a avisar que me quedo sin guardería. Hágalo. Que mi nene no tiene más guardería. Y encima vos no me lo decís. Hágalo. Me lo dice una empleada de abajo que diez días antes. Exacto. Que diez días antes y de acá diez días me voy a quedar sin guardería. Yo hablé. Vengo a pedir explicaciones y vos no me das ninguna explicación. La explicación que te digo. Te pedí una nota. Te pedí una nota. Te pedí una nota. Te pedí la nota. Me dijiste que para hoy me iba a tener una copia donde consta quién había mandado la orden de cerrar la guardería. La tengo. Y mostrásela. Mostrála. Y te pedí cuál era la gestión que vos estabas haciendo para repudiar esta acción. Pero mostrála acá a los medios, José. Mostrála para que veamos que hay una nota escrita. No, es una decisión. Pero no se trata de una decisión. Los afiliados van a pensar que es decisión tuya. Trae la nota y que muestren el gancho de quién la puso. Lea a los medios la nota que vamos a presentar nosotros. Ah, bueno, quién la tiene la nota.